Siempre que los estatales, los empleados, tengan un incremento, pero me parece que no concuerda o no se asimila a los fines de inflación. Hoy, como recordar, el año pasado se dio un aumento del 31%, un aumento del 50%, donde la inflación llegó al 51%, o sea, los empleados estatales perdieron o no alcanzaron ese índice, ese 20%, y veo que el Ejecutivo en esta oportunidad le está dando un 20% y es el poder adquisitivo que perdieron todos los estatales en el año pasado. O sea, que ahora estaría compensando simplemente, compensando el poder adquisitivo del año 2018, y no tendrían ningún aumento, o un 20% recién a partir de junio. Por ese motivo, nosotros no lo vamos a obtener, porque creo que el Ejecutivo podría haber hecho una mejor oferta, haber hecho según los acuerdos que hacen en provincia. Y nosotros, desde este Consejo, hemos acompañado todas las decisiones políticas que ha planteado el Ejecutivo Municipal durante todos estos años, y que no tiene que ver con la coyuntura, sino que tiene que ver con esta necesidad de ir nivelando los niveles salariales con esta inflación, que realmente no hay manera de controlarla, con un gobierno incapaz, al cual también hay el gobierno de Francia, a las políticas del gobierno de Francia. Entonces, indudablemente, entendemos que, compañeros, en esta necesidad de plantear cuestiones de campaña, hoy, digamos, aprovechen este espacio. No era la intención nuestra, nada más que acompañar este proyecto que ya fue firmado por los trabajadores, y por el Ejecutivo Municipal en el mes de enero. Creo que fue la primera localidad que garantizó el aumento a los empleados municipales. El Departamento Ejecutivo y esta gestión se han caracterizado durante todo el transcurso de la gestión por resolver las cuestiones salariales a principio de año, para que haya un año ordenado y que la gente se dedique a hacer lo que tiene que hacer y el municipio lo que tiene que hacer. No es que el municipio se acordó ahora porque el 10 de marzo hay elecciones. Lo ha hecho de manera permanente durante toda la gestión. Eso no es un detalle. No ocurre lo mismo en provincia, que se desinteresan absolutamente, nunca empezaron las clases, ahora casualmente hasta fijaron la elección antes de las clases para no verse sometidos a un problema. Bueno, de todas formas, el objetivo, veamos lo positivo, el objetivo de esta sesión tiene que ver con tratar el tema, contaremos los votos, veremos cómo se hace, para que los compañeros jubilados puedan cobrar el aumento cuanto antes. Aprobar. Siete y dos en contra. Dos abstenciones.